¡Oh Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Sábado de la décimo tercera semana del tiempo ordinario Primera semana del Salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Del Señor es la tierra y cuanto la llena Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Del Señor es la tierra y cuanto la llena Vengan, adorémoslo Igno Señor, Tú que llamaste del fondo del no ser todos los seres Prodigio del cincel de Tu palabra Imágenes de Ti resplandecientes Señor, Tú que creaste la bella nave azul en que navegan Los hijos de los hombres Entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas Señor, Tú que nos diste la inmensa dignidad de ser Tus hijos No dejes que el pecado y que la muerte Destruyan en el hombre el ser divino Señor, Tú que salvaste al hombre de caer en el vacío Recríanos de nuevo en Tu palabra Y llámanos de nuevo al paraíso Oh Padre, Tú que enviaste al mundo de los hombres a Tu Hijo No dejes que se apague en nuestras almas La luz esplendorosa de Tu Espíritu Amén Salmo 130 Antífona Quien se haga pequeño como un niño Ese es el más grande en el reino de los cielos Señor, mi corazón no es ambicioso Ni mis ojos altaneros No pretendo grandezas que superan mi capacidad Sino que acallo y modero mis deseos Como un niño en brazos de su madre Espera Israel en el Señor ahora y por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quien se haga pequeño como un niño Ese es el más grande en el reino de los cielos Salmo 131, primera parte Antífona Dios mío, con alegre y sincero corazón Te lo he entregado todo Señor, tenle en cuenta a David Todos sus afanes Como juró al Señor E hizo voto al fuerte de Jacob No entraré bajo el techo de mi casa No subiré al lecho de mi descanso No daré sueño a mis ojos Ni reposo a mis párpados Hasta que encuentre un lugar para el Señor Una morada para el fuerte de Jacob Oímos que estaba en Éfrata Lo encontramos en el soto de Jaar Entremos en su morada Postrémonos ante el estrado de sus pies Levántate Señor Ven a tu mansión Ven con el arca de tu poder Que tus sacerdotes se vistan de gala Que tus fieles te aclamen Por amor a tu siervo David No niegues audiencia a tu ungido Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios mío Con alegre y sincero corazón Te lo he entregado todo Salmo 131 Segunda parte Antífona El Señor ha jurado a David una promesa Tu reino permanecerá eternamente El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará A uno de tu linaje pondré sobre tu trono Si tus hijos guardan mi alianza Y los mandatos que les enseño También sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono Porque el Señor ha elegido a Sion Ha deseado vivir en ella Esta es mi mansión por siempre Aquí viviré porque la deseo Bendeciré sus provisiones A sus pobres los saciaré de pan Vestiré a sus sacerdotes de gala Y sus fieles aclamarán con vítores Haré germinar el vigor de David Enciendo una lámpara para mi ungido A sus enemigos los vestiré de ignominia Sobre él brillará mi diadema Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor ha jurado a David una promesa Tu reino permanecerá eternamente Versículo Venid a ver las obras del Señor Las maravillas que hace en la tierra Primera lectura Del libro del profeta Isaías Capítulo 59 Penitencia y salvación Mira La mano del Señor no es tan corta que no pueda salvar Ni es tan duro de oído que no pueda oír Son vuestras culpas las que crean separación entre vosotros y vuestro Dios Son vuestros pecados los que tapan su rostro para que no os oiga Pues vuestras manos están manchadas de sangre Vuestros dedos de crímenes Vuestros labios dicen mentiras Vuestras lenguas murmuran maldades No hay quien invoque la justicia Ni quien pleitee con sinceridad Se apoyan en la mentira Afirman la falsedad Conciben el crimen Y dan a luz la maldad Incuban huevos de serpiente Y tejen telas de araña Quien come esos huevos muere Si se cascan salen víboras Sus telas no sirven para vestidos Son tejidos que no pueden cubrir Sus acciones son criminales Las obras de sus manos son violentas Sus pies corren al mal Tienen prisa por derramar sangre inocente Sus planes son planes criminales Destrozos y ruinas jalonan su camino No conocen el camino de la paz No existe el derecho en sus senderos Se abren sendas tortuosas Quien las sigue no conoce paz Por eso está lejos de nosotros el derecho Y no nos alcanza la justicia Esperamos la luz y vienen tinieblas Claridad y caminamos a oscuras Como ciegos vamos tanteando la pared Andamos a tientas como gente sin vista En pleno día tropezamos como al anochecer En pleno vigor estamos como muertos Todos gruñimos como osos Y nos quejamos como palomas Esperamos en el derecho pero nada En la salvación y está lejos de nosotros Porque nuestros crímenes son muchos en tu presencia Y nuestros pecados nos acusan Nuestros crímenes nos acompañan Y reconocemos nuestras culpas Revelarnos y olvidarnos del Señor Volver la espalda a nuestro Dios Tratar de opresión y revuelta Urdir por dentro engaños Y así se tergiversa el derecho Y la justicia se queda lejos Porque en la plaza tropieza la lealtad Y la sinceridad no encuentra acceso Responsorio Isaías capítulo 59 Nuestros crímenes son muchos en tu presencia Y nuestros pecados nos acusan Nuestros crímenes nos acompañan Y reconocemos nuestras culpas Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Nuestros crímenes nos acompañan Y reconocemos nuestras culpas Segunda lectura De las Catequesis de San Cirilo de Jerusalén Obispo Reconoce el mal que has hecho Ahora que es el tiempo propicio Si hay aquí alguno que esté esclavizado por el pecado Que se disponga por la fe a la regeneración Que nos hace hijos adoptivos y libres Y así Libertado de la pésima esclavitud del pecado Y sometido a la dichosa esclavitud del Señor Será digno de poseer la herencia celestial Despojaos por la confesión de vuestros pecados Del hombre viejo Viciado por las concupiscencias engañosas Y vestidos del hombre nuevo Que se va renovando según el conocimiento de su Creador Adquirid mediante vuestra fe Las arras del Espíritu Santo Para que podáis ser recibidos en la mansión eterna Acercaos a recibir el sello sacramental Para que podáis ser reconocidos favorablemente Por aquel que es vuestro dueño Agregaos al santo y racional rebaño de Cristo Para que un día Separados a su derecha Poseáis en herencia la vida Que os está preparada Porque los que conserven adherida La espereza del pecado A manera de una piel velluda Serán colocados a la izquierda Por no haberse querido beneficiar De la gracia de Dios Que se obtiene por Cristo A través del baño de regeneración Me refiero no a una regeneración corporal Sino al nuevo nacimiento del alma Los cuerpos en efecto Son engendrados por nuestros padres terrenos Pero las almas son regeneradas por la fe Porque el Espíritu sopla donde quiere Y así entonces Si te has hecho digno de ello Podrás escuchar aquella voz Bien, siervo bueno y fiel A saber Si tu conciencia es hallada limpia Y sin falsedad Pues si alguno de los aquí presentes Tiene la pretensión de poner a prueba La gracia de Dios Se engaña a sí mismo E ignora la realidad de las cosas Procura, oh hombre Tener un alma sincera y sin engaño Porque Dios penetra al interior del hombre El tiempo presente es tiempo de reconocer nuestros pecados Reconoce el mal que has hecho De palabra o de obra De día o de noche Reconócelo ahora que es el tiempo propicio Y en el día de la salvación Recibirás el tesoro celeste Limpia tu recipiente Para que sea capaz de una gracia más abundante Porque el perdón de los pecados Se da a todos por igual Pero el don del Espíritu Santo Se concede a proporción de la fe de cada uno Si te esfuerzas poco Recibirás poco Si trabajas mucho Mucha será tu recompensa Corres en provecho propio Mira pues tu conveniencia Si tienes algo contra alguien Perdónalo Vienes para alcanzar el perdón de los pecados Es necesario que tú también perdones Al que te ha ofendido Responsorio Al que oculta sus crímenes No le irá bien en sus cosas El que los confiesa y se enmienda Obtendrá misericordia Si confesamos nuestros pecados Fiel y bondadoso es Dios para perdonarnos El que los confiesa y se enmienda Obtendrá misericordia Oración Dios nuestro Que quisiste hacernos hijos de la luz Por la adopción de la gracia Concédenos que no seamos envueltos Por las tinieblas del error Sino que permanezcamos siempre En el esplendor de la verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén El Señor Gracias por ver el video.